Ahora sí, los voy a dejar con Ophelia Pastrana, quien nos invita a ser y dejar ser en defensa propia. Bienvenida, Ophelia Pastrana, a este kit de emergencia en defensa propia. Es un kit de emergencia, estoy totalmente de acuerdo con eso. Querida, sí, esto es, no sé si es un kit, pero es una emergencia, es una emergencia. Para seguir abriendo este tipo de conversaciones, para seguir entendiendo y avanzando en este tema de la inclusión. Como te decía, fuera de micrófonos en el tema de la inclusión, parece que se dan 10 pasos para atrás y 3 para adelante. No es impresionante eso, porque además, a ver, cuál es la raíz del problema de la diversidad? Porque además, cuando digo diversidad, está bien, por supuesto que hablar del tema LGBT y el de ser una mujer transgénero, pero ser madre soltera es una diversidad, ser transnacional es una diversidad, trabajar como bailarina en un mundo donde la gente quiere que tú seas empresaria es parte de la diversidad, color de piel, puedo seguir, no? Este neurodivergencia, etc. Total. Y la raíz de todo esto es que hay que todavía decirle a gente adulta, oye, por favor, no seas violento, oye, por favor, no discrimines. Y todavía esta gente te va a decir me estás obligando a pensar como tú, no? No, 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 o le pides a gente como que eso ya no es un chiste. O sea, ya la gente, ya la gente no se ría de eso, no? Digo, a generaciones un poco más adultas, como que ya eso de verdad que nadie, o sea, no nos relacionamos con ese tipo de chistes. Este, pero yo sí siento que hay una esperanza. Mi hijo Matías y te lo voy a y te lo voy a ponerse con el ejemplo de él. Yo felizmente te puedo decir, Ophelia, que mi hijo no ve ni colores ni géneros. No los ve? No, 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 no es algo que él identifique. Él, si se lo preguntas, de repente él, sabes, como que enfoca su vista y su memoria. Ah, sí, yo puedo ser que conozca a alguien que sea como me estás diciendo, pero no lo ve. ¿Dónde vives? Mera pregunta. En Miami, en Miami. De paso, sabes que estudié en Miami ya casi siete años. No puede ser, Ophelia. Sí, no puede ser, estudié, viví en Boca Ratón, pero soy muy floridina de formación. Y déjame decirte algo. Sí, entiendo tu punto completamente. Hay una vieja entrevista con el con Patrick Stewart, el actor, cuando presentó esta serie de Star Trek en los ochentas. No es tu arte, es calvo, es pelón. Y entonces se supone que Star Trek, la serie de la cual estaban presentando, se es un set de historias que están en el siglo XXIV. Entonces lo están entrevistando y le dicen, señor, a ver, un momento, a ver, usted no tiene pelo. Pero no cree usted que en el siglo XXIV ya curaron la calvicie y se voltean y dicen, no, 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 es que no entendieron la serie. Cuando se trata de la diversidad, no es que la curen, es que a nadie le va a importar que seas calvo. Wow. Y pregunto justo dónde vives, porque imagínate que yo describa tu vida en Miami como mira, es que no importa dónde eres, yo no veo de dónde eres. Y no, a mí sí me importa. O sea, yo como colombiana, yo quiero que la gente sepa que soy de Colombia. O sea, también soy mexicana. Entonces me parece muy hermoso que siento que lo que tiene tu chiqui es que no discrimina a nadie por de dónde es o cómo es. No, pero en últimas me salta mucho el sin etiquetas, porque yo sí quiero. Es más, de hecho, a mí me quitan las etiquetas todo el día. No, tú no eres mujer. No, yo soy mujer y soy mujer mexicana y soy mujer colombiana. O sea, el problema no es la etiqueta, es que te discriminen por ella. Tú deberías de poder escribir como quieras. No hay gente en Estados Unidos que insiste que no se te debería denotar que tú naciste en Latinoamérica. Sabes? Y es un poco, no, pues con todo el orgullo del mundo. Yo vengo de otro lugar, soy inmigrante, sabes? Y hay quien prefiere no decir lo que no se enteren, no? Y yo creo que eso también es un poquito peligroso. Entonces sí, estoy totalmente acuerdo contigo que qué bonito que alguien no discrimine por o que no ni siquiera problematice, no? Porque es que hay otra etiqueta que la gente se vuelve muy loca. Es mujer. O sea, es ridículo como el hecho de que una mujer esté presente en un grupo, así que una cantidad de personas actúen totalmente diferente. Es como de ya cálmate. Sí, Alberto, no es un Luis Alberto hipotético, no? Es como no te preocupes, soy una mujer, no pasa nada. Exacto. No te sientas amenazado, ofendido. Exacto. Sí, caray. Entonces, honestamente entiendo el punto. No más que quiero desde ya dejar ahí el claro el no las etiquetas y son hermosas. No, pero qué qué punto de vista? O sea, ojo, aquí está la 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 diversidad del aceptarnos, el ver cómo, cómo piensas tú y tratar de descubrir otro punto de vista para incluirlo, para uno ser más compasivo, más comprensivo, para uno ser más mundo dentro de del ser que uno es. Porque fíjate, desde mi lugar yo he tratado de quitarme las etiquetas. Claro. Tú sabes, quitarme la etiqueta de presentadora de televisión. Tú y yo hemos trabajado juntos, a Felia, tú fuiste colaboradora de mía en programas radio, pero entonces yo no me identifico como locutora, porque ya yo no estoy haciendo de locutora, aunque lo hice durante más de 20 años. Entonces como que me he quitado ese tipo de etiquetas, entonces me he puesto una quizás un poco más más amplia, como una mujer de a largo plazo, o una mujer que tú sabes que ama de una cierta manera y todo lo demás. Pero pero es interesante sentarme en tu lugar y estar orgullosa de las etiquetas que nos ha ganado. No, y además que hay que resignificar esas que nos molestan, porque fíjate como este de sin etiquetas. Curiosamente son solo ciertas etiquetas que además son hermosas. Me explico, es como justo no digas que eres venezolana, no digas que eres colombiana, no diga nadie anda por ahí diciendo oye ya deja decir que eres de la Florida. Todos somos humanos, no? Claro, claro, no? Como que las etiquetas que quieren eliminar son las etiquetas LGBT, son estas que dices no momento, yo a mucha honra si soy de aquí, si tengo familia de aquí o tengo cultura de aquí. De hecho, las etiquetas bien puestas son intercambios culturales. Cuando tú vives en Latinoamérica, lo primero que pasa cuando conoces a alguien de otro país es que te das cuenta que tu español no es el español de allá, no? De una. Comienzas a hablar de cómo se dicen las cosas aquí y allá, no? Que chucha aquí, ratón, guayabo, este jaqueca, chaqueta, chamarra, todo eso, carteras. Exacto. Y eso es un. Imagínate que hiciéramos eso también con los espacios culturales de la diversidad, no? O sea, es impresionante que a muchos hombres y por no decir solo hombres no les interese como la había las mujeres y un gran ejemplo de esto es pregúntale. Yo sé que no todos los hombres son así, pero hay una cantidad inmensa de hombres que si les preguntas quiénes son sus role modeles mujeres te dan hace un vacío que que mientras que a nosotras mujeres tenemos varios roles modeles hombres, porque si nos interesa el espacio cultural de ya sabes, entonces siento que el eliminar las etiquetas nos elimina también intercambios culturales que son no solo hermosos, sino necesarios. Como si esto que estamos haciendo acá es aprender de culturas diferentes, tanto como esto puede ser escuchar acerca de las historias de Haití o tanto como esto puede ser escuchar de hablar con una persona muy mayor y escuchar de las historias de 1949. Y entonces siento que cuando se trata de la diversidad LGBT, la gente le da un como no, no me hables de eso. O sea, son demasiadas etiquetas. Todos somos humanos y es como de no, espera, espera, ya hay algo que yo te puedo compartir de mi vida y de mi lado. Hay mucha curiosidad de cómo son las cosas allá. No, también claro no, pero además también creo que mucha gente que se se cohibe en hablar de eso por desinformación y porque el castigo moral y no. La palabra heterosexual originalmente era muy rechazada porque heterosexual implica que tú tienes una sexualidad así estés casada normal. Sabes? Y estoy hablando de esto hace 100 años, no? O sea, también estoy muy, muy, muy exacto, pero aún así el concepto de discutir una sexualidad implica que tú tienes un concepto diferente de lo que técnicamente es casarte y literal solo reproducir, no este punto entonces por consecuencia no se le enseña a la gente que está perfectamente bien hablar de las cosas de sexo. Sabes como que la protección es de como la cultura de discutir, no este práctica sexuales, millones de cosas ni hablar de swingers, relaciones abiertas, poliamor, todo eso también es otro tema, pero como sea amor de modos moral y no nos enseñan a que no se discute el sexo y hay mucha gente que le da pena esto. Y entonces si no se discute el sexo, menos se va a hablar de ser homosexual. Sabes menos? Exacto. Lo último de la fila. Exactamente. Pero fíjate, mira lo que me pasó hace poco, Félia, por eso yo insistí en conversar contigo, porque estoy haciendo un programa para entertainment television y se llama ojos de mujer y ahí hablamos de los que de lo que vemos, no? Y entonces, bueno, nos ponen unas fotos y nosotros, pues bueno, mira, yo veo ahí y cada quien desde su percepción, desde el lugar de donde viene, dice que vemos, no? Y me sucedió que dijo un punto. Estábamos viendo a esta actriz de West Side Story que se llama Ana de Vos, que ganó el Oscar. Y entonces que ella representaba a todas las minorías, es latina. Entonces empecé yo, no? Empecé yo es latina y empiezo es negra, es lesbiana. Y después dije ya va. Espérense un momento que yo no sé. Yo dije todo esto mal. O sea, yo estoy errada. Yo no puedo decir esto en televisión. Cómo se dice? Ya va, espérense un momento. Yo no quiero ofender a nadie, pero me vi en el lugar como comunicadora, Ophelia, en no saber cómo referirme. Y entonces le decía a Carlita Medina, que es la host mexicana, por cierto, que te va a desconocer, que yo le pedía como que estoy bien, Carla, yo puedo decir eso. Y Carlita, que bueno, puedes decir queer. Y yo queer, queer. Me sentí como, o sea, un modelo de Apple del año 80. Claro. O sea, y yo dije no, yo quiero aprender porque yo soy parte del problema, pero quiero ser parte de la solución. Y si esta plataforma puede servir de algo para instruirnos, este vamos a hacerlo. Entonces todo lo que dije anteriormente está errado. Ophelia. Pues más bien la verdad es que depende de él, el contexto de cómo y cuándo sabes. Es como hay tantas cosas que son locales y únicas y específicas. Y depende de cada quien. Hay una cosa que se maneja en la diversidad, que la verdad lo manejamos por fuera y es el principio de autodeterminación. Yo te digo a ti que soy tú por mi apariencia no puedes saber si yo soy lesbiana, bisexual, pansexual, omisexual, sabes? Pero tanto así como yo por tu apariencia no puedo juzgar si eres venezolana, colombiana o estadounidense. No? Y una de dos de esas tres pueden ser insulto. Podrían potencialmente, sabes? No, como claro, tú tan gringa que tú quieres, no? Y tú sabes un momento de dónde viene eso? O al revés, no? Este hay gente que de su nacionalidad en Estados Unidos la maneja muy, muy de no, yo de aquí soy, pero te llamas. No se pregunta. Exacto. Sí, lo que se pregunta. Entonces justo en los procesos de la autodeterminación, el problema es que como no puedes asumir, a veces se vuelve muy complejo, pero de nuevo el tema es como problematizarlo. Hay unos términos que traen mucho, mucho estigma. Muy queer, por ejemplo, era un insulto, un literal insulto. Es una persona desviada, no más que la gente LGBT comenzamos un día a decir si somos personas desviadas, sabes? A mucha honra y ya. Y entonces es una palabra que nosotros podemos decir, pero justo por eso mismo hay tantos espacios culturales que si toca pisar un poquito, no más tomando presente que hay violencia histórica. Es lo mismo con la famosa en word que muy penada en Estados Unidos y con toda razón, porque es que hubo gente muy violenta y muy agresiva que lo usaba para maltratar a un grupo específico de personas. Entonces, pues por supuesto que ahorita ni de broma te pongas tú a hablar de eso. Si tú no perteneces a ese grupo y entonces ahí la pregunta es el que insulta, que no insulta, que se sabe y que no sabe. Y yo más bien dejo la invitación de todo va a cambiar, no tanto como las definiciones de que ser colombiana van a cambiar de aquí a 10 años o que ser venezolana o que ser argentina o que ser chilena. Y es más un tema de con el compartir con cada quien vas aprendiendo de esas terminologías únicas. No si hay definiciones, pero lo mejor es dejar que cada quien se defina por su cuenta, porque si tú eres una persona, tú ni siquiera puedes asumir si es hombre o mujer que tengas una persona no binaria, que es una persona sin género o con género mezclado o con género. Este no binario básicamente no estoy de acuerdo. Lo digo porque esa actriz específicamente eso fue parte de su discurso. Ahora no más, no más dejo en dicho que por ejemplo yo soy gran parte de Miami. De hecho mi madre de escenario es Mónica Fonseca y Mónica me dio toda mi formación casi de cámaras. Le tengo mucho cariño y yo también colabore mucho con y estando allá. Mónica, por ejemplo, es una persona muy expuesta a los temas de la diversidad y a los temas de tecnología. Dentro de todo esto es muy verdad. Es muy nerd Mónica. Sí, como tú Ophelia, como tú, mira Mónica me jalo porque porque la nerd es ella y entonces compartimos. Pero el punto es que eso es más que sentarme acá. Te puedo dar si quieres un esto significa cada cosa si quieres, pero dejo más bien el no habrá nadie de esta cultura con quien se pueda compartir por ahí cerca, que que también es donde tú le puedas. Es como es como yo decirte que soy de las Guyanas. Pero te lo estoy preguntando a ti, Ophelia como como es la manera correcta? Porque yo lo que siento es que no hay depende de cada quien. O sea, yo por ejemplo, mira, yo me yo soy una mujer transgénero, sabes mi mujer y mis pronombres son ella. Pero otra persona que se presente muy similar a mí, capaz si te dice que es no binaria y no es no binaria. No binaria es no es ni hombre ni mujer. No por qué? Pues porque se puede no quién te dice a ti que tú tienes que ser mujer con nadie. Pero vuelvo al paralelo de las nacionalidades. Eres de donde naces o donde vives. Esto con sus costas en Estados Unidos. Esto es muy frecuente. Sabes soy colombiana o soy de Miami o te haces. Sí, exacto. Y entonces yo, por ejemplo, que he vivido en Estados Unidos, en México, en Colombia y en Australia. Tengo una mezcla muy rara del de dónde soy. Esto es muy normal. Tu parte con gente que no sabe bien de dónde es la resolución, es depende de con quién hables. Hay gente que tú les dices yo soy muy de aquí. Ah, si tengo acento porque es que no mi familia, yo no y peor cuando son tus hijes que nacieron en Estados Unidos, pero que su familia no necesariamente sobre tus abuelos, abuelas, no? Entonces no saben bien de dónde son y dónde son de ambos lados. Entonces pueden decir mira, yo no tengo que ser estadounidense por obligación, no bajo esa misma lógica. Yo no tengo que ser hombre por obligación o mujer por obligación. Puedo ser cualquier cosa y el término de eso. Todo se le llama ser no binario porque es el binario que es hombre y mujer. Y entonces hay un mío. Yo no soy ni hombre ni mujer. Yo no sé qué soy. Bueno, no binario. Yo soy otra cosa. No binario es un modo, digamos que de dos palabras para decir something else. Claro, pero ese es el de mucha gente no binario usa el de pero no es obligatorio. Hay gente no binaria que usa el 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 o el ella. Cada quien es una mezcla. Por eso te digo que no puedes asumir si no, pues tú preguntas. Pero pero es que parece chiste. Tú tampoco puedes asumir el nombre de la gente por su apariencia. Sabes que tranquilo y te digo y te diga tú te ves como una Luisa. Como estás Luisa? No, no, no. Mi nombre es Erika de la Vega. Ah, perdón. No, entonces es lo mismo. Preguntas cuáles son los nombres y los pronombres de cada quien y la combinación pues es infinita como los nombres y así funciona. Es un modo muy bonito de permitir que la gente sea como pueda o quiera ser. Sabes como que no estoy contigo y estoy Ophelia en el lugar de que hay cosas que no tienes que entenderlas para aceptarlas. O sea, ser y dejar ser. O sea, qué mejor manera de vivir. No, y además del otro lado, si no dejas ser quien se muere del estrés, eres tú. Ah, pero obvio, porque no vas a detener una persona trans de ser trans. Sabes que esa manera de ser y dejar ser es en defensa propia. O sea, ya va. Yo tengo ya demasiadas cosas que hacer en mi vida. Pero si no vas a estar pendiente de qué le gusta al que está al lado mío. Claro, total. Pero yo lo que yo lo que creo, Ophelia, es que hay estamos mucho en los extremos. Hay muy poca gente en el medio este y bueno, si es difícil. Yo creo que necesitamos comunicarnos y necesitamos decirlo, hablar mucho, este hacer demostraciones. Mira, yo siento que los hombres ahora estos artistas que que se visten con prendas femeninas, que también están dando un mensaje, un paso adelante. Bueno, si la mujer puede usar un smoking, por qué un hombre no puede usar una falda? Sí, lo que pasa es que el sesgo lo tenemos todos por más mente abierta que seamos. Y además tenemos ahí un poco de historia detrás de todo este caso. Hace no mucho, o sea, nuestras abuelas las obligaban a usar falda y se usaban pantalones tan mal. Y las feministas de esa época tuvieron que pelear para comprobarle al mundo que si una mujer se ponía pantalones, no dejaba de ser mujer. Esto es tan. O sea, de verdad que si hablas con la gente de lo que llaman la generación, la Silent Generation, la gente no de época guerra y posguerra. Sí, hay algunas personas que, bueno, si viven, hay algunas personas que de verdad que tienen problemas con que las mujeres usen pantalón y donde lo ves, por ejemplo, ve como por ejemplo una persona política activista como Hillary Clinton trae el jumpsuit, porque eso es todo un mensaje de mira cómo me puedo poner un jumpsuit, un traje, sabes? Y esto es porque en los ochentas, noventas todavía era tema que una mujer se vistiera, se transvistiera, porque es o sea, si un travestito el mundo piensa un hombre en falda, es igual de traves y una mujer en pantalones, no más que las mujeres hemos peleado mucho para poner los pantalones tanto que ahora este se puso los pantalones, pero nadie se puso la falda, no? Ese hombre se puso la falda y los tacones, no, no? Entonces este espacio cultural todavía toca trabajarlo porque la falda no puede ser una muestra de debilidad, no? El tacón no puede ser una muestra de debilidad y que lo quiero usar, que lo quiero usar. Pero el punto es que si es todo un trabajo en cambiar quiénes somos ahora, por qué estamos tan polarizados? Ajá, porque la gente contra la diversidad es muy agresiva, muy agresiva, o sea, tú andas por la vida muy casual y de repente te topas con alguien que dice no debería existir inmigrantes, tu genética no es de acá, sabes? Wow, wow, cálmate dos segundos, te voy a sacar de mi lugar de cálmate, no? Entonces, em cómo trabajas con eso? No, porque a mí a veces me invitan a estos como paneles para discutir la diversidad y la discusión es debería de existir la gente trans y yo aquí estoy. Es como que le hago, no? Imagínate hacer un panel para decir deberían existir los canadienses y es como de qué vas a hacer, no? Es como ya existen y entonces hay algo ahí que es muy complejo porque la gente odiante, excluyente de verdad que es muy agresiva. O sea, yo digo que es que te estoy hablando de es muy normal escuchar historias de tristemente de golpizas, de correr el trabajo. Mira, yo he tenido que demandar restaurantes para ir a su baño, sabes? Wow. Entonces si me llamó la atención una vez que dijiste yo tengo que elegir entre el baño donde me gritan o el baño que me golpea. Sí, exacto. Sí, total. Entonces, pues por supuesto que en respuesta tú siempre traes aquí como las garras afuera, no? Porque tú no sabes si alguien de centro realmente es alguien extremo haciéndose pasar por alguien de centro, que es muy común, sabes? Entonces como que yo vine solo a preguntar, o sea, yo, 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 yo no, no, o sea, yo solo quiero decir la verdad que tú no existes y cuál es la verdad? Es yo aquí estoy, no? O sea, no. Cuál es la verdad? Cuál es la verdad y qué es lo normal? Exacto. Y entonces hay un algo ahí que es complejo porque si no se me radicaliza mucho, pero pues en muchas áreas no? O sea, es lo mismo con los rubros de los políticos y es que desde ambos lados, porque se volvió lados. El otro lado se ve insane, sabes? Se ve que insane como que sí, sí, como que tú te quedas pensando. Exacto, se ve muy loco, como que tú te quedas pensando. O sea, aquí hay una propuesta para que en los Estados Unidos tengamos un sistema de salud que lo paga el gobierno más rico del mundo. Y van y dicen no, 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 no. O sea, es un socialismo y es como de qué? ¿Qué dices? Ay, ay, no nos metamos por ahí. Oferi, pero es lo mismo porque camino peligroso. Esta plataforma de estas personas también están en contra de la diversidad, pero cuando digo la diversidad es también estar en contra de la diversidad transnacional. Sabes? Build a wall, no? O sea, entonces el tema es que, como te digo, está muy polarizado porque porque la gente que está en contra de la diversidad es muy agresiva. Entonces tú vas muy a la defensiva también no es ese tema. Bueno, porque creo que hay una población que tiene miedo de ser agredida y hay una población que está agresiva y violenta. Entonces las dos están vibrando bien, bien bajito y obviamente no hay entendimiento, no nos ponemos en un lugar de respeto, por lo menos no requiere de mucha, mucha paciencia, amor y cariño, que a veces la verdad no se la merecen algunas de estas personas. El escuchar a alguien que genuinamente te dice cosas hirientes a la cara, sabes? O que o que te es genuinamente hiriente, no? Es que mira, hay casos de como ignorándote, ignorando tú, no pidiendo que te saquen, sabes? Este o sea, si me ha pasado que me invitan a X show y entonces una persona dice yo no hablo con Jotos, no? Y el problema es que le dan la palabra a esa persona, no? Y tú qué haces? Pues nada, no? Y entonces luego te encuentras esa persona en otro evento y es como de, pues yo perdí una oportunidad por ti. Pues qué bueno, no? Y entonces con que dónde encuentras tú? O sea, esto es esto es más allá del, o sea, yo sé que ojo por ojo, pero pues también un poco de guau, qué difícil que es encontrarle perdón a alguien que ha sido tan violento contigo, porque además esa violencia nace un lugar muy irracional, no? Es un es un yo no sé por qué me odian, no sé qué represento yo, sabes? Oye, si Ophelia, qué fuerte es, o sea, pero de nuevo no hay que ser una mujer trans, hay gente racista, hay gente xenófoba, no? O sea, la verdad es que también cuando ves la violencia que hay hacia grupos que más son grupos minoritarios y un poco de qué cruel, que es la gente no en como que ahorita que está toda la discusión por estados, por el tema del aborto, ves unos argumentos que son evidentemente anti mujer, no? Bueno, si la misma mujer la descalifican, a la misma mujer se le quitó el derecho, su derecho a elegir. Imagínate, entonces, claro, si tú ves que la primera de la fila ya no la respetan, que queda para que está de segunda y tercera, no por, no porque estén en un segundo y tercer plano, no para nada. No te entiendo perfecto. Ahora sí dejo ahí sobre la mesa que la gran mayoría de mis problemas de discriminación, rechazo y violencia vienen del hecho de ser mujer y no de ser mujer trans. O sea, solo por ser mujer, la cantidad de cosas. Explica, como dueña de mi propio negocio post transición, me comenzó a pasar algo que nunca en la vía me había pasado donde vas, haces una venta y a la hora de cerrar es bueno. Cuando viene tu socio para firmar. Sí, ya estoy aquí porque yo soy la dueña de mi empresa y es muy normal escuchar de estas dinámicas que por supuesto que conoces dónde estás en la reunión social y quieren escuchar primero que dicen los hombres antes que tú. Hay seis oportunidades para algo y entonces ahí van los hombres primero, sabes? y además hacen grupos de trabajo y no incluyen a una sola mujer y puedo seguir no ni hablar de las cosas, o sea, de hablar de las cosas que van con estas del abuso de lo sexual, no te vistes con tantito y ya sienten, se sienten con derecho de acércate un poquito. Esas cosas que dices uff, qué fuerte. Sí, el micro machismo para eso, no? A veces es macro machismo, no? Pero sí, pero eso, eso es, es evidente que a mí lo que me rebasa es que luego dicen, pero además no hay diferencia salarial y es como de Rilly no sabes como que cuando escuchas las cosas que dicen acerca de cómo se supone que las mujeres nos victimizamos y me rasca mucho en el corazón. Entonces volviendo al tema de por qué estamos tan polarizados es porque la gente que es violenta es muy violenta, sabes? O sea, cómo le dices a un hombre muy misógino? Oye, a mí te explico lo que es ser mujer, por qué más no escuchar? No. Y qué podemos hacer? Ophelia, tú que has sido parte de tus etiquetas, las cuales celebras es la de activista. Ya sobre todo en este último mes, el 28 de junio, que fue el día del Pride y que bueno, hay muchísimos eventos y que tú como ha sido alguien que lo ha podido hablar desde un lugar con serenidad y eres profesora, eres conferencista, eres la explicatriz. Mira, lo único que he aprendido que funciona es exponer a la gente, sabes? De nuevo, es que te hago la pregunta a ti. Cómo hacemos para que la gente misógina en X lugar de trabajo que conocemos? No estoy hablando en particular, pero para que te imagines alguno, cómo es para que dejen de ser misóginos? Haciéndoselo ver que son misóginos porque no se dan cuenta que lo son, no se dan cuenta. Entonces yo trabajo mucho en esto de la exposición, no? Cuando doy conferencias y platico, me gusta hablar de que las diversidades son mucho más que solo ser LGBT, porque la gente piensa que es hetero versus LGBT y ese versus no existe. De hecho, en la marcha de la diversidad es la marcha de la diversidad. O sea, te vas a hacer una propuesta así como hipotética. Un hombre trans y una mujer trans como lo soy yo están en una relación heterosexual en un hombre bisexual y una mujer pansexual pueden estar en una relación heterosexual y cualquier persona heterosexual puede ir solo porque puede ir. O sea, no hay un bouncer diciendo a ver, a ver, a ver, eres realmente no en la única cosa que no se tolera es la intolerancia. Me explico de arresto. Todo lo demás es válido siempre y cuando sea con consenso. Entonces el tema es que la gente piensa que la diversidad es algo que toca por allá y es de lo siento, pero te toca a ti porque aunque no estés en una diversidad y seas un hombre pudiente blanco estadounidense millonario, sabes si es esa persona de todos modos y no respetas la diversidad te va a impactar en tu ecosistema. Me explico en el peor de los casos y en el mejor de los casos. Todavía hay diversidad dentro del espacio de la gente blanca, sabes? O los espacios no normativos. Es que no aceptar la diversidad es como vivir aislado. Sí, la verdad es que sí. Y entonces se habla mucho de la inclusión, que claro que hay que incluir, pero el verdadero problema es la exclusión. A ver, quieres que tu oficina sea muy buena para las mujeres o capacitas o despides a los misóginos y se acabó el problema, sabes? Y no hay que hablar con mujeres para todo este proceso. Quieres que tu oficina sea gay friendly o capacitas o despides a los homofóbicos y poseir racistas o este xenófobos, clasistas, no? El problema está en la gente que discrimina, en la gente que odia, en la gente que excluye. Es como imagínate tú una escuela y hay un bully, un bully y es horrible ese bully. Y entonces ese bully acaba de golpear a cuatro niños y luego al otro día hacer este el fui bulleado. Sabes qué bueno, qué bueno porque me golpeó, me golpeó ese güey golpeó y ya no me no me rebajas, me explico yo todavía sigo con la cabeza arriba. O sea, si hay que hacer ese ese acto de esto no me esto no me hiere, pero si el bully no existiera o si se confrontara, no? O sea, si se elimina esa violencia, entonces estamos en una situación completamente diferente. El tema es que tenemos una cultura de culpar a las víctimas por sus mismos problemas. Claro, a ti te miran así porque ve la falda que te pusiste y es de mí. Miren así porque son misóginos y creen que porque uno se pone esta falda, entonces ahora les pertenezco. Sabes? Yo me debería poner cualquier falda o etiqueta. Y eso no debería cambiar el cómo me trata nadie. Sí, porque te diría bueno, es un problema de empatía, pero quizás ni siquiera empatía, porque porque hay gente que no no entiende lo que no conoce. Sí, caray. Entonces, entonces justo por eso yo creo que esto de hacer aislamiento cultural es lo que lo que nos tiene en este problema. La gente piensa que hay la mitad de las personas LGBT en su área que lo que creen. Sabes? Y por eso digo que para mí la solución está en el exponer en el que la gente se da cuenta que todo el mundo tiene una diversidad y que estos intercambios culturales nos fortalecen. Yo no sé dónde sale este cuento que el tribalismo te hace mejor, no como que es cuando tú eres emigrante o inmigrante. Te das cuenta así que hay un buen de fortalezas en colaborar con toda la cultura nueva que te rodea. True story. Viví en Miami y trabajé con una persona que genuinamente decía yo no trabajo con cubanos. Sabes cuánto duró su negocio? Sabes? Quebró porque esta ciudad, o sea fundada exacto por toda la gente cubana, no? Y entonces a mí me da un poco de las cosas que aprenderías de colaborar y escuchar a la gente cubana, no? Sí, pero sabes que me parece importante, a ver si no nos puedes orientar la explicatriz. Esa diferencia entre lo que es género y orientación sexual, que todo el mundo como uno lo junta otra vez por ignorancia, porque hay desinformación, porque no hemos tenido la curiosidad de buscar. Bueno, ajá. Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? La diferencia entre identidad y expresión? No, y sabes qué? Y porque los medios no han hecho una buena labor en comunicar y lo digo porque si vas y miras las pelis de la era del renacimiento de Disney, que así se le llama formalmente. Esto es el rey león, la sirenita de esa época que fue cuando Disney literalmente le llaman el renacimiento de Disney. Y todos los y las villanas de esa época son cuir o LGBT. Scar es como afeminado. Jafar se maquilla. Hay una drag queen, la sirenita. Entonces ahí es que te das cuenta que la gente LGBT hemos estado en las caricaturas de chiquis desde hace mucho tiempo, no más que se le enseñó a los chiquis de una generación que hay que desconfiar de la gente cuir. Imagínate eso. O años después sorpresa trabajas con alguien que se ve como alguien que te recuerda un villano, sabes? Y entonces luego nos preguntamos por qué desconfías de la gente? No es porque me lo enseñaron. A mí me gusta decir que hay un motivo por el cual las mamás lloran cuando una sale del closet y es porque los medios se la pasan diciéndole a la gente que ser LGBT, sufrir, pasarla mal, este te van a discriminar. Es de hecho lo que más dicen padres y madres, no? Siempre es como es que me da miedo como te traten, no? Y hay muy poquitos contenidos que cuentan la historia de que sales del closet y tu vida se arregla. Es que volvamos al paralelo transnacional. Llegué a Estados Unidos, soy inmigrante, se fue a la cara, se fue al carajo todo, pero mi vida se arregló porque ahora ya sé quién soy. Sabes? Ya tengo un futuro. Ya sabes? Ya tengo. No se necesitan más historias, más modelos, más ejemplos total. Exacto. Entonces dentro de todo eso, los medios no nos han enseñado bien qué va por dónde y cómo encaja y la lección es esta. Hay una cosa que es esto que viene desde el género. El género es una propuesta social muy vieja, muy vieja para desconectarnos de una obligación biológica y la obligación biológica es que se supone a ver se supone que estamos en el planeta. Según algunas personas, se supone que estamos en el planeta para procrear. Esa es nuestra misión y entonces por consecuencia, si tú tienes un falo, tienes que inseminar si o si tienes abuelo, te tienes que embarazar si o si por consecuencia, si tienes un falo, tienes que ser papá, ni siquiera o sea hombre y papá. Y si no puedes embarazar a nadie, vales menos para esa sociedad. Es impresionante. Hay gente que genuinamente tiene problemas de autoestima porque no se siente lo suficientemente viril y hay gente que se siente insuficiente para la sociedad porque no no tienen la capacidad de gestar. No? Entonces, por supuesto que hay mujeres ni siquiera trans mujeres cis género. Cuando no eres trans, entonces el término que se usa cis y eso viene de latín también es un término viejísimo, pero es un modo de decir no es trans. Básicamente no más que es más corto. Entonces para las mujeres cis género hay de quien necesita de procrear, sabes? Y entonces da un poco de perdón. Y esto es una obligación biológica porque es raro si lo piensas a ver. Imagínate esta práctica van a ser un bebé y miras los genitales que va a tener ese y te das cuenta que tiene una potencial vulva. Ya estás decidiendo que le va a gustar el color rosa que le va a gustar, que le digan princesa, que le van a gustar a los hombres, que le va a gustar bailar y el ballet. No es así. Y no ha nacido y ya estás pintando la habitación de rosa, no es años después de mamá. No me gusta el rosado, no es como no exacto. Cómo no? Y entonces hay gente que déjate de eso. O sea, las asignaciones de rol son horribles, pero hay gente que luego ya le asigna hasta la profesión. Vas a ser doctora y es como mamá. Yo quiero pintar. No vas a ser doctora y te sacan de casa. Si trabajas en el entretenimiento, por ejemplo, muy común, no? Entonces el tema es que yo estoy ok con que se le asignen roles a chiquis, porque también está bebé o sea que le pongo una falda, no? Pero el tema es que si después más adelante resulta que quiere usar pantalones, hay quien de verdad le molesta, no que un niño se quiera pintar las uñas. Uy, no se va a confundir, no confundió. Eres tu papá, sabes qué paz que tiene con que un niño se ponga tacones una tarde y la pase bien y sea feliz. Es que imagínate eso. Es que a mí me gusta esta muñeca, pero es que es de niñas. No, entonces ya no puedes. No es que un hijo, pero bueno, entonces esto es la realidad sexual. Y hay gente que insiste que porque tienes cierto sexo, o sea, ciertos sanitarios te toca ser así. Y yo creo que muchas personas estamos muy en contra de eso, no porque tú tengas vulva, te tienes que embarazar, sabes por obligación de vida. Sí, o sea, quien dijo que si lo quieres, por supuesto, o sea, la maternidad es elegida. Sí, pero quien te obliga, no te obligan, no? Y entonces la propuesta es, sabes que en vez de fijarnos en los genitales, fijémonos en el género, solo los roles. Y entonces los roles base, por así decir, son hombre y mujer, género de hombre, género de mujer y las reglas del hombre son tales. Hay unas muy tóxicas, yo sé, y las reglas de mujer son otras y hay unas muy tóxicas, lo sé, pero lo tóxico es que te las impongan. Ya sabes, como que yo sé que los tacones son molestos, pero hay quien los quiere usar y ya existen. Entonces no puedes eliminar ese espacio de la cultura y ya de modos más avanzados, porque nos volvemos personas más conocedoras de algo mientras más lo vivimos. Sabes ya de modos más avanzados. Luego aparece como esta camada de personas que comienza a decir sabes que o sea, esto es lo que supone que es que es el ser mujer, pero yo no soy ni eso, pero tampoco soy esto. Y entonces la propuesta ahí es yo soy una tercera opción. Esa tercera opción no tiene modo de ser, sabes? O sea, hay gente que es muy se ve mujeres, estereotípicamente hablando, pero no es mujer y la pregunta se puede? Pues sí, tanto como si tú naces en Venezuela, vives en Miami, pero te identificas alemana. Puedes? Pues puedes. Sabes por qué? Porque allá viví un rato y hablo alemán y tengo un tío abuelo que no sé qué, que me hace recordarla. Sabes? Yo no sé. Entonces esto se le llama el espacio no binario, porque el binario es hay dos, no hay dos hombre y mujer y es un. Pues yo soy no de esas dos no binario. Hay países que reconocen esto. Entonces en tu pasaporte dice en vez de tener femenino y masculino, tienes también una cosa que es X Alemania, Australia, Colombia, si mal no estoy. En fin, hay varios países que tienen terceros géneros y el tema es que entonces comenzar personas así. Pues ok, si yo no soy ni hombre ni mujer, entonces por qué me hablan como si fuera mujer? Y ahí va otra propuesta. Y sabes que lo más impresionante de todo esto, que todo esto se discute en las redes y es emergente de la red. Eso me parece hermoso las redes donde todo el mundo discute todo el día. Nos estamos reinventando el cómo nos identificamos, qué es el sexo, qué es el género, cómo hablamos. Es como insólito. Además que bueno, ahí se unen tus dos temas que para ti estuvo experticia, o sea el manejo de redes, la comunicación y el activismo y siempre está saliendo algo nuevo y hay una queja también colectivo. Bueno, pero pero ya va, espérate, porque yo soy ellos, no, porque todas, todas, todos decían. Bueno, pero porque tiene que ser tan específico. Bueno, yo soy mujer y me dicen gerente, no me tiene que decir gerenta y hay como una discusión. Pero fíjate que de nuevo el problema es que hay unas que molestan y otras no. Por ejemplo, hay gente que soy doctor y sabes si, pues sí, claro, licenciado. Me explico. No, no a mí dime doctor Pérez y les dices que no. A mí me gusta mucho el tema de los pronombres porque la gente se ofende mucho. ¿Por qué tengo que decirle pronombres a ella? Alguien que no lo es. Si yo es de esto, aguanta que a tu perro le diga perra y ve cómo se pone. Es perro te lo juro que es perro, de verdad que es perro y defienden los pronombres de su perro a muerte. Claro, porque ahí sí les toca, no? Entonces el pronombre es una propuesta que va encima del nombre pronombre, no? Y los nombres. Esto me divierte mucho. Una vez alguien me preguntó cuál es tu nombre biológico y yo así. ¿Dónde la biología está el nombre? No sé cómo pensar. No sé qué es el nombre biológico, pero el nombre es totalmente inventado. Es una palabra que salió de la nada que con la que tú vives, que de paso no tiene que ser la tuya. Bien que tu nombre legal en tu pasaporte puede ser Luisa de la Vega, pero a ti te gustó más Erika y sabemos de mucha gente que cambia sus apellidos, sobre todo en el mundo de la comunicación, no? Entonces, este el nombre es una palabra totalmente inventada para describir quién soy y con el cual te identificas que lo puedes cambiar. Pues también los pronombres sabes? Y no es tan difícil la verdad. Entonces el tema de la E es que ya que hay mucha gente cada vez más que viven en los espacios no binarios, pues dicen háblame neutro. Sabes? Mira, no me digan ni hombre ni mujer porque yo no lo soy. Y yo creo que no es difícil. Lo impresionante no es que exista la propuesta, sino que la gente le moleste tanto. Sí, oye, el espacio de los dos bandos, de los dos bandos, ofreceros que no se lo dicen y al que lo tiene que decir. Claro, hay como una discusión, hay una una tranca, está trancado el juego en la discusión de la forma y no del fondo. Claro, aunque es que del otro lado también. Si tú me invitas a una entrevista, me dices bienvenida a Carolina. Yo digo mi nombre es Ofelia. Qué raro que la respuesta a eso sea. Ay, cómo te ofendes? Sabes? Claro, bueno, pero eso es bien específico, Ophelia, o sea, mirándolo realmente como por el por el pronombre que este ojo y yo, yo siempre haré cómodo al que está lo mío. Es una de mis misiones en la vida. No lo digo en tu caso en particular, sino pensando en por qué a alguien que no se le ocupa sus pronombres se molesta por eso. Claro, porque entonces te digo algo. Esto, esto también lo escuché por ahí. Creo, no sé si fue Chapel, que no sé si lo pueda nombrar en esta conversación, pero sí, obviamente que sí. Él decía o te voy a decir algo. Yo no lo escuché con mis propios ojos, pero leí un artículo de periódico donde él decía, de un momento, ténganme paciencia. Soy un tipo viejo con unas estructuras que nací y me formé de una manera y me están cambiando todo y todo esto es nuevo para mí. Necesito que me den un chance para yo acostumbrarme a esto. Entonces, bueno, me parece válido porque es cuestión de acostumbrarnos todos. No claro a mí si estoy mire, por eso te digo que es una medida de cariño el a quien es que hay gente que genuinamente no lo quiere hacer. Sabes? Hay gente que está aprendiendo. ¿Cómo sabes? Claro, no sabes si esta persona o se va a exagerar, va a ser muy dramática. Diez segundos. Tú no es la persona que quiere asesinar o no sabe. Sabes? Wow. No, porque te piste un poco allá. Sí, dije dramática cumplí, pero, pero, pero a eso voy, no? Este es que es que sí es verdad que hay gente que la gente en contra es muy violenta, no? Y cuando digo muy violenta es que hay historias de te cierran los baños, no, no te dejan, no te un cashier en el target, no te pasa los ítems, no? Este es los restaurantes hacen cosas horribles, no? Cosas así. Entonces, si tú no tienes contexto de que es alguien que está aprendiendo, entonces sí, un poco de lo está haciendo porque está muy en contra o lo está haciendo porque no sabe y es raro. Es difícil saber. Es muy difícil desenredar eso. Honestamente es bien complejo desenredar eso. Entonces, en el caso de Chapelle en particular, eh, hay mucho más contexto cultural porque se apele dedicado literal años de sus últimas shows de comedia a hablar mal de la gente trans y a burlarse, no? Y entonces ya comienza. O sea, ya lo he hecho tanto tiempo que te comienzas a preguntar el que estás tan obsesionado conmigo. Es como si hay un hay un en cuanto se trata la comedia, está este tema de lo que se llama el boomer humor, boomer shimmer, ajá, el humor de el humor de los hombres comediantes del ayer que sí, sí, cuál es la comedia del ayer? Hombres que dicen no hice mi esposa, sino mi bola y cadena. No hice mi suegra, sino la fea. Este no hice ni la dueña de mi sufrir. Es como de oye, está todo bien en casa, sabes cómo que está todo bien con las mujeres? Sabes? O sea, hablemos. Entonces el caso de Chappell lleva hablando tanto tiempo de la gente trans y de modos pues muy humillantes que te comienzas a poner en duda de si está aprendiendo o de verdad? O sea, porque ya han años, no? Claro, pero hubo exposición ahí. Lo que tú me estás diciendo, ahí sí lo expusieron. Y ahí creo que fue en su en su última declaración, que fue su último estando, que si hubo una queja, una exposición, si lo señalaron, ahí sí hubo ese esa esa frase que te estoy diciendo yo. Ahí fue que fue que dijo, bueno, me estoy acostumbrando y pidió como una especie de ya va Taima, Taima. yo siempre abogaré por la capacidad de aprendizaje de la gente, no más que mira en México hacer chistes de temas de, de la discriminación hacia la mujer o la violencia de género. Es un tema sensible porque México es un país que está pasando por 11 feminicidios diarios. O sea, podríamos casi casi que bajarlo a por hora, no? Sí. Y cuando se trata de la gente trans, la tasa de suicidio trans es de intentos, es del 60 por ciento y es del 41 por ciento. Sabes? Es más peligroso ser trans que manejar cualquier cargo de alto riesgo. Hazmate en Estados Unidos, no y la expectativa de vida de la gente trans en Latinoamérica es como 35 años en Estados Unidos como 50. Claro, y además eso como que si alguien eligiera eso, o sea así, claro, sí, total, o sea, como si, como si pensara como eso lo eligió. ¿Quieres ser parte de la estadística? Pues imagínate que no, déjate eso. A mí me dicen que ella lo eligió. Sí, a mí a mí, a mí todo el día me dicen es que claro, a ti te va bien en los medios porque pues eres mujer y es de chaval. Tú no sabes lo difícil que es para las mujeres en los medios, sabes una porque le va bien, porque la suerte de la vida no, pero ya ahora que te va bien, entonces dicen claro, existe trampa, no es poco. Claro, no es por mérito propio. Sí, caray. Entonces sí, hay mucho que desenredar, que desenredar ahí, pero el tema mucho que el tema es que la otra cosa que tener presente para responder el por qué hay tanta polarización es que no solo sabes si alguien va a ser muy violento, sino que tenemos la autoestima por el piso, por el piso. O sea, llevamos décadas, décadas de que se burle. El cine, la tele, la radio, los medios, las revistas del ser mujer, y peor del ser mujer trans, sabes? Porque también hay un momento que dices un no puede ser. Mira, hay un chiste que está en 10 mil millones de películas. Chaval sale con una mujer y entonces está en su casa y se da cuenta que esa mujer tiene falo y para mucha gente es chistosísimo. Por qué? Porque le habla a la masculinidad frágil del güey. Hay canciones sobre ese tema. Exacto. Y va si miras este chiste se hizo, por ejemplo en la risa en vacaciones, una película del 78 y se viene haciendo desde entonces y para rematar del otro lado a mucha tristeza. Y ahora sí siendo extra dramática, sé de gente que ha sido asesinada ahí porque un güey se da cuenta que con quien salió es una mujer trans y la asesina. Y para rematar para que veas la injusticia en Estados Unidos hay una cosa que se llama gay panic defense que también aplica para la gente trans. Si tú asesinas a una persona, puedes clamar demencia temporal por darte cuenta de que era trans. Qué lo que era esa y entonces ya no estás en tus cabales y las leyes de trans panic defense no se les han podido dar la vuelta porque hay gente que dice si a mí me llega a salir un trans. Sabes? Y entonces wow, por supuesto que tenemos los pelos de punta, no? Por supuesto. Claro, Es como un trans un zombi pues da el mismo susto exacto total. Entonces el tema de nosotras o sea, el tema de ser mujer en general es complejo y eso no te lo tengo que decir, pero el caso es que también por eso hay tanta polarización, porque estamos sensibles, estamos sensibles porque lo que se está pidiendo volviendo a con lo que comenzamos a hablar no es tan difícil. Oye, no discrimines. Oye, no seas misógino. A veces cansa un poco, no es como de otra vez Alberto. Te digo que está bien ser mujer, sabes? Pobre Alberto, no sé, no sé quién es, pero me entiendes. Luis Alberto, Luis Alberto. Sí, Luis Alberto fue que dije, sí, sí, exacto. No, y lo cierto es también, Ofelia, que el mundo está cambiando y se ha demostrado. El mundo está cambiando, el mundo cambió y lo sigue haciendo y nos hemos dado cuenta que hay diferentes maneras de vivir y cada vez hay más maneras, vivir más caminos para ser feliz. No, y déjate de eso, lo que viene, la tecnología. A ver, vivimos en el mundo, hablamos de la tecnología, la reproducción. Ajá. Entonces, a ver, no te lo expliqué en ningún momento. Género no es básicamente quién eres, no? Y todo lo que tenga que ver con lo sexual es con quien te acuestas. Entonces tú puedes ser una mujer lesbiana, una mujer transgénero, lesbiana, me explico. Entonces, por eso este no una cosa es identidad, otra cosa es orientación, no? Y de paciente ya también incluye en mi corazón la nacionalidad, no? Porque yo puedo ser una mujer, o sea, ve todas estas combinaciones que aplican para Ophelia, mujer transgénero colombiano, sabes? Mujer mexicana, lesbiana, este colombiana, sabes? O sea, todas esas pueden suceder al tiempo en paralelo, no están conectadas, no? Porque seas lesbiana, tienes que ser de un modo. Pero vivimos en un mundo que permite que alguien como yo exista. A mí no me causa shock ser yo sabes? Sí. Y entonces me hizo o sea, pero cuéntame de tus cirugías y es de hay gente. Mira, yo digo esto en mi estando para gente que te dice tú eres antinatural y te volteas y es una mujer que tiene implantes, tacones, extensiones de cabello, extensión de uñas, maquillaje. Y si es de señora, usted es más trans que yo, no? Como que toda la tecnología del ser trans no se hizo para ser trans. Simplemente lo ocupamos aquí, pero en eso a mí siempre me ha causado raro que la gente quiera esconder, por ejemplo, que superó la nariz, porque a veces un poco de no es amazing que sin importar cómo nazcas, puedes tener esa nariz, sabes? No es amazing que puedas hacer tanto con tu rostro, tu cara, tu cuerpo, que puedas tener ese cuerpo así, no? Sí, si la gente es trans de millones de modos. O sea, si se tratara de respetar la biología, entonces para qué usamos lentes? La biología dice que tú no ibas a ver, no? Pero ahí estamos, no? Es más, no es amazing que nos vamos a operar los ojos. Entonces, en eso la ciencia de lo que viene es lo que es si te hace decir wow y ahí te va. Ya vivimos en un planeta donde hay bebés de tres fuentes genéticas, tres. O sea que estos bebés tienen papá, mamá y mamá. Mamá y mamá. Qué significa eso? No ni idea de genéticamente hablando, no? Esto a mí me parece amazing. Ya vimos en la era del mundo donde hay trasplantes de útero. Eso quiere decir que si quisiéramos en un acuerdo, tú me puedes vender literal tú, pero tú puedes vender otro órgano. Me explico por lo general, esos trasplantes vienen de gente que los dona en muerte, como todos los otros órganos. Te dono mi corazón y entonces el trasplante de útero implica que cualquier persona puede recibir ese útero sin importar cómo nazca. Entonces ya se habla de mujeres trans que están recibiendo úteros, lo cual quiere decir que mujeres trans que se van a embarazar, lo cual quiere decir que mujeres trans que van a abogar por el aborto. Sabes? No wow. Y yo soy mujer transgénero, no? O sea, yo soy mujer, nací y se me asignó hombre y más adelante no este transicione. Hay hombres trans no nacen, se les asigna mujer transición. Los hombres trans se pueden embarazar. Ya hay hombres que se embarazan. Wow. Por ese trasplante de útero. No hombres trans que nacen y tienen un nacimiento. Ya sabes? Y las fotos de los hombres trans que se embarazan son hermosas. Entonces a ver, por ejemplo, una pareja, una mujer transgénero mamá se casa con un hombre trans y hace una familia totalmente heterosexual donde el papá es quien tiene el bebé. Esto ya existe desde hace muchos ayeres y con trasplantes de útero puede funcionar de millones de modos más complejos. Entonces esto es un modo en millones de los cuales la diversidad nos pone a prueba, pero la diversidad porque tenemos la disponibilidad tecnológica, no? Y yo digo no es esto como el iPhone 29? ¿Sabes por qué no nos causa esto un poco de wow? No puedo creer que esto se pueda o mind blown en vez de sentarnos con este no, no a negarlo, no a negar algo que ya existe. Sí, caray, como que yo siento que es un poco como como quedarse con el fax cuando ya email sabes como que como que eso es lo que me da con todos los procesos de la diversidad. Entonces hay millones de cosas que van a cambiar. Por eso, por eso no me quiero sentar en esta es la lección de estas son las sexualidades. Esas son las orientaciones. No, no, por supuesto que no. Lo que quiero dejar ahí que esto siempre va a estar en mutación, en cambio, en ajuste y vamos a aprender millones de etiquetas más. Entonces la real lecciones acepta los cambios, sabes? Acepta que hay gente diversa, acepta que una vez un día se te va a parar enfrente una persona venezolana que es negra y no? Y entonces también se le da el mismo respeto que una persona en zona que no es negra, sabes? Y acepta que un día vas a toparte con una persona joven que tiene mucho más conocimiento que tú en algo o una persona muy mayor que tiene más conocimiento que tú en algo. Sabes? No sé. Madres solteras, madres con bebés de tres fuentes genéticas. Este sí. O sea, es mejor andar por la vida maravillándote que indignándote. O sea. O sea, que más que nada con indignarte, no sabes qué vas a hacer? Gritarle a las nubes te enfermas. Entonces todo se permite en la diversidad menos dos cosas. Uno es no se puede tolerar la intolerancia porque la intolerancia en sí se vuelve. Me gusta, se consume, no es una paradoja, no que muy tolerantes. Sí, pero es que a ver la intolerancia actúa en contra de la diversidad, no? Y el otro límite es que todo tiene que ser con consenso y no es negociable. Hay una plática acerca de cómo en la diversidad hay gente pedófila que se quiere unir. Sabes? Porque no que todo se puede. Es la diversidad que alguien se quiere acostar con niños, no? Y es de no, porque fíjate que los niños no dan consenso. Consenso. Exacto. Entonces son los dos hard limits de la diversidad. Tiene que ser consensuado y no se puede tolerar la intolerancia. Y de ahí que bueno, todo lo demás se permite. Sí, que 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 buena que que o sea, está súper, súper claro. Y con esas dos cosas me voy a ir. Ophelia, porque sí, o sea, es como como te dije antes, no no se puede entender lo que no se conoce. Claro. Y yo creo que aquí lo que ambas queremos es que es invitar a más gente a una mentalidad de crecimiento, a dejar la mente fija, porque no estamos viviendo en un mundo fijo. Antes las cosas cambiaban de vez en cuando y ahora cambian las cosas de un día para otro, de una hora para otro. Sí, entonces hay que hay que no sobrevivir este mundo, hay que vivir este mundo y cómo se vive? Bueno, con una mentalidad flexible y dejando las ideas. Escuchando todo. Mira, fíjate, por ejemplo, yo lo llamo espacios culturales. Sabes? Es que es que luego mira, yo no convivo mucho. Yo soy astrónoma dentro de todo, estoy de física y pues es física astronómica, pues no, pero convivo mucho con gente que está muy adentrada con todo esto de la lectura de tarot, carta astral y demás. Me parece hermoso. Yo me gozo mucho. Mira, para mí es una bola de puntos en el cielo que además las conozco porque me la sé, no? Pero que de repente digan así. Eso es cáncer, no? Y cuando tú naciste, resulta que el sol estaba aquí y ella te pintó una carta astral y hay tanta cultura detrás del horóscopo como para que digas a eso no sirve, sirve un buen. Si tú crees que eres Virgo y que la gente Virgo es así, entonces ahora es real porque actúas como es la gente Virgo. Entonces la gente Virgo si es así, o sea, tú misma compruebas que si existe, no? Y a mí me parece hermoso ese compartir y es un espacio cultural, no? Entonces ahora imagínate andar diciendo yo no colaboro con la gente que crea en el horóscopo porque es que no puede ser, no puede ser. Qué vas a hacer? Limitar el horóscopo de la cabeza de la gente o como no? No? Entonces hay tantas diversidades, tantas diversidades y de nuevo es impresionante que no nos interese más, no? Como que es lo que más me salta, no? Que no, no sé como que cómo vivirá la gente en un Japón rural? Por no sé, sabes cómo será la vida casual de las personas? Este no se la vida de la gente en la contaduría en Alemania. Es una diversidad muy precisa, pero no por dar ejemplos. Claro, no es vivir en la curiosidad. Exacto. Y yo creo que eso, eso es el, eso es el problema, no? Que hay gente que quiere tener un mundo. Este es que ojalá fuera solamente que su mundo fuera más pequeño, pero quiere que el mundo de lo que le rodea también sea más pequeño. Entonces acá llegas con diez cosas más y te dicen solo tener una. Es correcto. En pequeñecer el mismo mundo. Exactamente, pero bueno, esto es un tema no más que si ahorita es complejo en diez años te cuento. Así que hay que hay que prepararnos y aquí está esta plataforma en mi conversación siempre para siempre va a ser para seguir abriendo conocimiento, abriendo el corazón también Ophelia, porque uno sin el otro no 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 existe, pues tienen que ir de la mano y creo que mientras más sepamos y mientras más entendamos qué está pasando en la vida del otro, este vamos a colaborar para una vida mejor entre todos, porque uno no está aislado y si te quieres aislar, bueno, usted viva su aislamiento. Sí, porque porque de resto las diversidades, o sea, la conversación de las neurodivergencias me parece hermosa la gente que sale espectro autista, cómo funciona la cabeza de alguien border, no tantas cosas. A eso me despierta mucha curiosidad. Pero hay que hablarlo y hablarlo para para normal, para que no nos salten los oídos, para que no nos sorprendernos, sino para que sea una conversación que se está dando, que se está poniendo exacto. Sí, total. Y entonces lo mismo con temas de cuerpo. Y justo para no más ya cerrar tema, ubicas a Lizzo. Sí, claro. Lizzo tiene una entrevista. Lizzo le llevan a platicar un buen de lugares acerca del tema de body positive. Hay millones de modos de interpretar qué significa eso. Body positive en mi corazón está una relación positiva con tu cuerpo. Eso quiere decir que lo puedes modificar y todavía hacer body positivos. O sea, te puedes hacer una cirugía de una liposucción y eso es porque yo estoy modificando yo declaro hegemonía sobre mi cuerpo y yo le digo qué hacer. Y es una relación positiva, no es porque lo odio, no es porque en fin. Pero Lizzo le llevan a hablar del tema y se vuelte dice por qué tengo que hablar todo el día de ser body positive y nadie alza la voz con la cantidad de gente que es body negative, no? A tanta gente le enseñan a odiar su cuerpo y me toca a mí ser la bandera del amate. El amate es la naturaleza. Guau. No, total, total. Entonces, por qué no estamos hablando de por qué hay gente odiante o gente que se le enseña a odiar? Y yo creo que ahí está la conversación. Pero bueno, eso ya es on the side y cierro todo eso que es la diversidad. Con eso que este tenemos un tema y con gente que es body negative siento yo. Mira, Ophelia, te agradezco muchísimo la conversación. Siento que es el principio de una conversación un poco más larga, pero aquellos que quieran seguir en el tema, que quieran seguir aprendiendo. Tú eres muy activa y hablas de miles de cosas, pero a partir de este momento, si no te conocían, dónde estás? Dónde te ubican? Yo sé, por supuesto, que en Twitter es el interés. Of course es primariamente en redes y me encuentro justo como of course. Of course viene de Ophelia porque es con PH en inglés. Y así también estoy en Instagram, en Tik Tok, en YouTube y otras plataformas. Entonces online, básicamente online. Exactamente. Bueno, que además estábamos hablando que tienes un programa todos los lunes desde hace 10 años. Exacto. Ophelia, cuatro horas al aire por las diferentes plataformas. Sí, hermana, mis respetos por ti y tu cuerpecito y tu mente. Es una vez a la semana. Sabes? Este a mí yo, yo me des. O sea, yo me desvió por tener a mis amigas que trabajan, por ejemplo, un noticiero que hacen todos los días de seis a siete de la mañana. No, pero si es que te digo hacer contenidos es hermoso y lo bonito de las redes es que te topas con gente de todos lados. Así que se conecta de países muy lejanos y si da un poco de qué bueno que existe el Internet, yo agradezco el Internet, yo celebro las redes sociales y son tóxicas, pero si no fuera por ellas, yo como figura pública no existiría. Y tú aportas mucho, Ophelia y tienes muchísimos sombreros y eres multidisciplinaria y me encanta mucho que aprender y mucho que ver de tu contenido y cada día creces más y cada día te inventas algo nuevo y eres la perfecta representación de la reinvención y ya cuando tú logras una meta volteas y ves cuál es la próxima y siempre sigo tus pasos y es un placer volverla a reconectar. Hacía tiempo que no hablábamos. Pues muchas gracias y en últimas también no más por las han dicho. Si yo soy alguien es porque gente como tú me da a conocer y agradezco mucho. Tan bella. Ophelia Pastrana en este kit de emergencia de indiferencia propia. La misma. La misma.